En el atletismo, Colombia figuró en una competencia de semifondo. En esta oportunidad fue Angie Orjuela, la responsable de un nuevo podio para su país. Ocurrió en la media maratón de Guadalajara, México, donde el atleta del equipo Porvenir logró ubicarse segunda en esta carrera. Esta fue la primera competencia para la colombiana que busca cupo al mundial en Londres en agosto de este año. Bueno, ahora Angie participará en la maratón de Los Ángeles, Estados Unidos, donde debutará en esta competencia de 42 kilómetros, 195 metros. Bien, y precisamente esta noche aquí en Deportes 360 nos acompaña Angie Orjuela. Angie, bienvenidísima a este espacio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Angie, primera salida del año, primer podio. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, el deseo del equipo Porvenir y de mi entrenador Humberto Ramírez era que empezáramos el año con el pie derecho, buscar un podio. Afortunadamente se nos dio la oportunidad, hicimos una muy buena carrera y bueno, eso es hasta ahora al principio, es el deseo de estar en el mundial y por eso estamos haciendo este proceso. Bueno, pero es un buen no, un gran comienzo para este 2017, ¿verdad? Sí, claro que sí, fue un gran inicio de temporada. Estamos abriendo puertas internacionalmente y bueno, igual el objetivo no termina aquí, seguimos trabajando fuertemente. Bueno, usted nació en casa de atletas, ¿verdad? Papás también que practican el atletismo. ¿Cree que fue eso precisamente lo que la motivó también a ser atleta o hubo alguna otra raza? Bueno, yo creo que la pasión por el deporte más que ser atleta de mi padre fue ciclista en algún momento de su vida, lamentablemente no tuvo un apoyo, estuvo muy solo y por eso se puede decir que ahorita él es como nuestra mano derecha, nos da fuerza, nos impulsa, nos motiva a diario para alcanzar nuestros sueños. Y bueno, sí, la verdad, ahorita todos hacemos deporte, mis padres, mis hermanos, mi esposo, mi hija. Eso precisamente le iba a preguntar, además de familia de atleta, su nueva familia, su esposo es atleta. Eso digamos que sería núcleo familiar perfecto de atletas o eso digamos también hay un poquito de competencia, son súper exigentes, ¿cómo es esa relación? Bueno, yo creo que, bueno, afortunadamente pues yo no compito ahorita con mi hermana, pues está un poquito lesionada, entonces nos complementamos todos, nos apoyamos muchísimo. Con mi esposo ha sido el apoyo incondicional porque él me ayuda, me hace ver de pronto en que esté fallando, él se convierte como en esa vocecita, la conciencia de que haga bien las cosas. Yo creo que la persona que más cree en mis capacidades es él. Bueno, pero ¿y eso que usted dice? Ah, no, aquí sí no, hasta aquí es mi terreno, esto ya es la casa. ¿Hay algo que digamos con él sea así, digamos que algo curioso? Bueno, yo soy un poquito canzona, más geniada, yo creo que en todas las casas, los hogares, las mujeres somos un poquito mandonas. Es que hay que organizar, es que es distinto. Angie, usted es mamá, en ese rol de mamá, ¿cómo le ha ido y le gustaría que su hijo también, digamos, siguiera estos pasos en el deporte? Bueno, mi chiquita ahora tiene tres años, pero ella nos ve a diario entrenar, ella ya coge el reloj y dice, mami, te voy a ganar, yo voy a ser mejor, voy a correr más rápido, sí me gustaría algún día que fuera deportista, pero bueno, ella lo decidirá más adelante. Bueno, se viene entonces la Maratón de Los Ángeles y también el Mundial en Londres. ¿Veremos algún podio de Angie Urjuela en esas competencias? Bueno, el deseo en Los Ángeles es mejorar mi marca personal y asimismo estar buscando un podio en internacional. Bueno, ya en el Mundial es un poquito más difícil, pero igual el deseo está en mejorar marcas y dejar en alto el nombre de Colombia y del equipo por venir, estar más al frente. Ya no, o sea, nosotros en Colombia hemos mejorado bastante y creo que hay posibilidad de ser una de las mejores del mundo. De tomar protagonismo. Bueno, Angie, ¿cómo es un día de preparación? Ya que hoy se vienen estos grandes retos. Bueno, es un trabajo arduo, yo prácticamente trabajo de domingo a domingo, tengo mis dobles jornadas, tengo mis espacios muy cortos, debo admitirlo, cuando estoy haciendo preparación para mi chiquita, pero yo creo que todos son sacrificios que valen la pena para más adelante. Bueno, la Maratón de Los Ángeles será la primera vez que asistas, ¿verdad? ¿Qué significa eso para Angie? Bueno, he compartido con muchas deportistas que me han hablado de esta maratón, dicen que es muy difícil por el terreno, pero igual ya me propuse el reto de afrontarlo y hemos entrenado muy fuerte y yo sé que se puede llegar a hacer una muy buena carrera. Angie, ¿ya tenemos cupo asegurado para el Mundial de Londres o estamos ahí muy cerca? No, afortunadamente por los Juegos Olímpicos tengo ya la mínima establecida, pero aún así quiero ir con una mejor marca. En ese Mundial de Atletismo, ¿cuáles son esos rivales a los cuales usted tiene la mira superpuesta? Bueno, como ya todos sabemos, todos los atletas africanos son los que mejor se mueven en estas pruebas, igual en Latinoamérica, perdón, en Sudamérica se están moviendo muy bien las peruanas y Brasil, entonces yo creo que nuestro enfoque principal van a ser ser sudamericanas las mejores y ya ir buscando acercarse más a las africanas. Bueno, y que ellos están pendientes de las colombianas también. Angie, ¿entrenar en Bogotá da alguna ventaja para este Mundial? Sí, claro que sí, ciertamente la preparación en la altura da una ventaja porque estás entrenando muy duro, porque la altura en Bogotá es difícil y cuando bajas a nivel del mar como Londres... Tienes más capacidad. Sí, estás prácticamente, allá dice, te sientes mucho mejor, no vas a sufrir tanto y puedes manejar ritmos mucho más rápidos. Pues Angie, desde acá te deseamos toda la suerte del mundo, que sea una gran participación y bueno, que podamos seguramente celebrar un podio tanto en la Maratón de los Ángeles como en el Mundial del Andrés, ¿por qué no? Bueno, muchísimas gracias. Y aquí vuelves para que nos cuentes cómo te fue. Claro que sí, aquí estaré nuevamente. Bueno, Angie, mil gracias por acompañarnos aquí en Deportes 360, toda la suerte del mundo en esas competencias que vienen a continuación y bueno, que traigamos otro nuevo podio. Muchísimas gracias. Bueno, y con Angie hacemos nuestra primera pausa aquí en Deportes 360, pero no se...